José Luis, bienvenido, buenas tardes, y converse con el abogado Alexander Cross. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, ¿y usted, abogado? Estamos aquí, pues, respondiendo a las preguntas que usted tenga con respecto a los casos penales. Yo tengo una pregunta, pues no sé cómo llamarle a la pregunta, pero ahí va la pregunta, a ver qué opinión. Sí, señor. Este, usted, pues su trabajo es abogado en leyes y defender a quien lo solicite. Este, pero usted, ¿qué siente, por ejemplo, defender a una persona que es legítimamente asesino, ratero, violador, que sabemos que es culpable y usted lo defiende y lo saca de la cárcel? Sí. Ok, déjeme explicarle, déjeme explicarle esto, y es porque nosotros no nos enfocamos en el individuo, nos enfocamos en la totalidad. Esto es lo que pasa. Cuando una persona es acusada por haber cometido un delito, la persona legalmente tiene el derecho a una defensa, una defensa prudente, una defensa buena, pero es la fiscalía, es la fiscalía que tiene la obligación de convencer a un jurado de que la persona es culpable. Ahora, le voy a decir una cosa, que es una estatística, la gente no sabe esto porque se ve demasiado, el reverso se ve en la televisión, pero lo que es más común es que personas inocentes sean procesados en la corte y que sean encontrados culpables por haber cometido delitos. Cuando una persona es obviamente, obviamente culpable por haber cometido una falta, es ridiculosamente rara que la persona se safe de cargos. Lo que pasa en la gran mayoría de los casos, cuando una persona es obviamente culpable, es que los procedimientos penales se suspenden y se hace un trato, un arreglo con la fiscalía para evitar una sentencia bien severa. Porque a la misma vez, el Estado no quiere gastar 200, 300 mil dólares en procesar un caso a un juicio por jurado contra una persona, por ejemplo. Y esa es la razón por la cual una persona puede ser acusado de un asesinato, pero por el costo de procesar el caso, aunque la persona se está enfrentando a una sentencia potencial de vida en prisión o muerte, muchas veces la fiscalía les ofrece a las personas 10, 12, 15 años simplemente para no gastar el dinero y los recursos en ese caso. Pero, como le digo de nuevo, nosotros no nos enfocamos en la verdad. Cuando nosotros estamos en la corte, eso no es el enfoque. El enfoque es credibilidad de evidencia. Si la fiscalía tiene suficiente para convencer o engañar a un jurado de que la persona es culpable de la ofensa. Si la fiscalía tiene éxito, la persona queda en la cárcel o prisión. Y si no, la persona queda libre. Pero una cosa que tienen que entender, y es muy importante saber esto con respecto a nuestro sistema penal, no tiene nada que ver con la verdad. Me voy a repetir. El sistema penal no tiene nada que ver con la verdad. La verdad no tiene significancia para nada. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy controversial, pero eso es la realidad. ¿Por qué? Porque, piénselo lógicamente. Si un caso se lleva a un juicio por jurado, un juicio por jurado es cuando traen a 12 personas de la comunidad. Y después de escuchar la evidencia, las 12 personas, ellos votan. Como que si fuera una ciencia. Es una ciencia. La verdad es la verdad. Pero no lo tratan. Es una votación. Ah, yo creo que es inocente. Ah, yo creo que es culpable. Es basado en creencia. Y votan dependiendo de la habilidad de... De los abogados. Ya sea del fiscal o del abogado. Exactamente. Ellos votan dependiendo de cuál eficaz o cuál astucia ha sido de ambos abogados. Sí, es manipulación de emoción. Aunque no sea culpable, ¿verdad? Dependiendo, como le digo, la habilidad de ambos profesionales. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales. Damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas. Con respeto a los casos penales y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo. 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...